La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Sáquenme la botella de lo que quiero tomar y que te paran donde hasta la madrugada. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. Las estrellas dicen cosas titilando poesía, la luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Sáquenme la botella de lo que quiero tomar y que te paran donde hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena y para brindar por tu felicidad. Sáquenme la botella de lo que quiero tomar y que te paran donde hasta la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!